Lo decíamos en los títulos, lo llevaba a la voz del interior, comercio y justicia, y lo abordamos ya hace un tiempo atrás aquí en Canal 10 con denuncias que hacían representantes gremiales en los hospitales públicos de la provincia de Córdoba. Hay una denuncia importantísima con derivaciones, con imputaciones, por parte del fiscal Carlos Mateo que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Eduardo Galfrey lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por atendernos. Doctor, bueno, ¿de qué se trata esta denuncia y cuáles son las imputaciones? ¿Por qué usted lleva adelante estas imputaciones y esta investigación? Bueno, es una denuncia que representa un lavadero, el reconocimiento de un lavadero industrial acá de Córdoba, dando cuenta de que parte de la ropa sanitaria de algunos hospitales, entre ellos el Sarroqui y el Materno Neonatal, la ropa que se lleva de aquí para lavar, que sale, regresa sin las medidas de bioseguridad sin la acepción necesaria. Es decir, volvería de nuevo contaminada. Lo que se le atribuye es a una empresa que resultó publicataria, de parte de la limpieza de la sopa sanitaria, a su vez tercerizaría en un lavadero que no cumple con las medidas de seguridad. Esa era la denuncia. Y que estaba al conocimiento de la autoridad de aplicación, de los responsables de contratación y compras del Ministerio de Salud Pública. La provincia que es quien habría otorgado esta licitación. Bueno, se realizaron allanamientos en este lugar, en el barrio Panamericano, donde supuestamente se lavaba parte de esta ropa del Hospital San Roque y Materno Neonatal. Y se contrató que evidentemente había un estado total de falta de higiene, donde no se estarían cumpliendo las normas de bioseguridad y acepción necesaria para descontaminadas ropas que vienen infectadas con virus o bacterias. Se hizo una pericia, una pericia química microbiológica, para verificar al azar el universo de muchísimas prendas. Imagínense ustedes la cantidad de prendas que ingresan en estos hospitales por día, su tonelada. Se tomaron 10 prendas al azar y en 4 de ellas se constató la presencia de hongos, de maduras, y en una de ellas, en una sábana, lo más grave fue la contratación de la presencia de una bacteria muy peligrosa, que es llamada Staphylococcus aureus. Esta bacteria es una de las principales causantes responsables de las insinuaciones hospitalarias. La bacteria puede producir ingresos a través de una herida quirúrgica o a través de una herida quirúrgica, puede ingresar al torrente sanguínea y provocar enfermedades muy severas mortales como la sepsis, la meningitis y la naponía. Por eso es el riesgo sanitario que habría estado ocurriendo durante un periodo de dos años a esta parte, al menos en esto nos pasó con San Roque y el materno Neonanda. Doctor, ¿este lavadero pura y exclusivamente lavaba la ropa, las sábanas de hospitales o no? No, no, no. La denuncia habla de que la empresa adjudicada en el servicio de limpieza, Magiquea, parte de esas prendas hospitalarias las personalizaba en este lavadero, porque estaba autorizado que el lavadero, el barrio panamericano estaba autorizado para el lavado de ropa de gastronomía y hotelería, pero no para ropa sanitaria. Tienen que tener un control muy adecuado en cuanto a la asercia y el control de las normas de bioseguridad que se deben observar. No, acá se mezclaban ropa de hospitales, estos dos hospitales, y también ropa de hoteles de alojamiento de esta ciudad. Entonces, los riesgos sanitarios... ¿De bares, de restaurantes, de hoteles, de alojamiento y de hospitales, todo junto lavaba la... Bueno, lo que se ha procontatado es la ropa sanitaria de estos dos hospitales que he mencionado y de varios hoteles de alojamiento. Bien. El riesgo sanitario y la contaminación era para estos hospitales y para estos dos lugares de alojamiento transitorio. Bien. Pero también, además, para el personal que trabajaba en ese lugar, porque se constató que no tiene ninguna de las medidas de seguridad, como este guante, barbijos, cofias, para asegurar que ellos tampoco contraigan algún tipo de enfermedad, porque si... Bien. ¿Son cuatro los imputados, doctor Mateo? Este imputado, los responsables de la adjudicación y la limpieza de la empresa Magistrán. Están imputados los dueños del lavadero clandestino de cumplir las medidas de seguridad. Y este imputado, el director de compras y contrataciones del Ministerio de Salud Pública y la provincia, que había estado en conocimiento de esta situación irregular, reiteradas oportunidades, y habría omitido pedir que esto siguiera sucediendo de esta manera. Por lo tanto, es imputado la omisión a la deuda de funcionamiento público y también de participación necesario del delito de contaminación ambiental. Está claro. O la ley de reducción peligrosa. Doctor, le agradezco el contacto. Muchísimas gracias. Sé muy amable. Por favor. Como siempre. Que tenga buenos días el doctor Carlos Mateo Fiscal de esta causa. Una grave denuncia, insisto, tema que hemos abordado tiempo atrás aquí en Canal 10, en la crónica matinal, y bueno, que evidentemente ha tenido sus derivaciones y que ha llegado nada más ni nada menos que a la justicia.